Andale pues, vamos a bailar, suena de esta manera Vamos a bailar Vamos a echarle bobo, dice Vamos a bailar Y esto es La Distancia Musical Ya llegaron los numeros numeros De la música de costumbre De la música carnavalera La Distancia Musical La Distancia Musical Y con mucho cariño Para todos los paisanos Que se encuentran en la Unión Americana Escuchen esto Con mucho cariño para todos ustedes Gracias por su apoyo Para la gente bonita De Monterrey, Nuevo León Hasta Reynosa, Tamaulipas Y se llama en honor al guajolote Ahí va toda la racita Que le gusta la música de costumbre Oye, que sentimiento Que échale bobo Bopomanía Bopomanía Suena, suena bonito Ahí va mi compa Luis Cordero Hasta General Felipe Ángeles Ahí va de los Tollos Desde el Pozo Pantepe Ahí va de la familia Cabrera Familia Licona A ver para Joanita Flores A todas las familias Pérez A todas las familias Calmancillo Familia Santiago Y la familia García Hoy nomás Vamos a bailar Vamos a visitar la música La música 100% Otomi De Felipe Gabino Hurtado Y su distancia musical Esto va para todos ustedes Mi raza bonita Donde quieran que nos encuentren Donde quieran que nos escuchen Esto va con mucho cariño Para todos ustedes Vamos a bailar Vamos a echarle bobo Y esto suena, suena Échale Felipe Bopomanía Bopomanía Y estas son nuestras tradiciones Y nuestras costumbres Y por el Nyuho Y nos vamos a visitar la chiquilla Compadre A para el grupo legado Felipe Gabino Hurtado Y su distancia musical Bueno, seguimos a mano Nuestra gente hermosa Bua gana Bua calla Y nos guests D'as ya Négi éna gi no manho, négi éna gi un manho, bókwa ya múthu te chói, bókwa ya múthu te chói, négi éna gi eski gi, négi éna gi un manho, Kétang kwa ni ghi shikya gu, kétang kwa ni ghi manja mú, mage mi hioktama múi gó, mage mi hioktama jompeni, Kétang kmi píbo koni, kétang kai ragone m un faetang konga mú, mage mi hioktama mú, mage mi hioktama mú, mage mi hioktama mú ¡Hosa y gosa! ¡Y seguimos con los saludos! ¡Claro, chicos! ¡Ahí está el saludito para mi compa Juvencio, mi esposa Aurelia! ¡Saluditos! ¡Saludos, compa! ¡Ahí para la familia Moderno! ¡Estaremos en el gran cierre de carnaval en Isololoya, próximo 5 de marzo! ¡Claro! ¡Vamos a ver! ¡Cena, cena de esta manera! ¡Ahí para mi compa Leopoldo! ¡Familia García! ¡Familia Velasco! ¡Claro! ¡Ánimo! ¡Vamos a bailar! ¡A seguir con la música de la Bocomanía! ¡Ahí para la señora Margarita Velasco! ¡Para el señor Marciano Cruz! ¡Saluditos! ¡Esto es distancia musical! ¡Y échale boco! ¡Fuish! ¡Fuish! ¡Cena, cena bonito! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ahí para la familia Estelles! ¡Vátones! ¡Ahí para mi compa Juan! ¡Echale boco! La distancia musical La distancia musical ¡No, no, señoras y señores, a la toda la raza ya de Santa María! ¡No, no, señoras y señores, a la toda la raza ya de Santa María! ¡No, no, señoras y señores, a la toda la raza ya de Santa María! ¡No, no, señoras y señores, a la toda la raza ya de Santa María! ¡No, no, señoras y señores! ¡No, no, señoras y señores! ¡Claro! ¡Esto se llama, compadre! ¡El tema se llama, se llama, se llama! ¡Los Siete Cerros, compadre! ¡Hasta chicos de Veracruz! ¡Claro! ¡Claro, compadre! ¡Leo Martínez, saluditos! ¡Ale para Chip Vargas! ¡Ajá! ¡Saludos, compadre! ¡Y señores, a la toda la raza ya de Santa María! No, no, no. Y esto va para la señora Lucía, y el señor Fidencio. La distancia musical, y de pueblo en pueblo, llega. La distancia musical, y de pueblo, llega. La distancia musical, y de pueblo, llega. Y el rey es de la música carnavalera, y la música de costumbre. Y el verdadero sentimiento, Tomi, es el que se expresa con su música, y con su cantar. Y con muchos sentimientos, Felipe dice. Y seguimos con los temas carnavaleros. Y nos vamos hasta la presa del gallito, ahí para la familia Leonides. Y hasta Chimalhuacán, Estado de México. Y a todas las racitas hermosas de San Pedro, Chizacuapa. Y a todas las racistas hermosas de San Pedro, Chizacuapa. Y sigue La distancia musical La distancia musical Ahí va la señora Leticia Saluditos Ahí va el compa Martín Y a toda la familia Tolentino Nixtololoya Ahí va la familia Díaz Ahora después con mucho cariño Y nos vamos hasta el pozo Ahí para Marisela Saluditos Y a toda la familia Vamos a continuar con más música Estololoya El Pozo Acalmancillo San Gregorio Toda la raza allá de Santa Cruz Y para mi gente bonita de Isoslán de Madero No podía faltar Gente de Cruz Blanca Con Natal Progreso Simatla Benito Juárez Allá por Maravillas La gente bonita de General Felipe Ángeles De Comate Y San Flores Vamos a bailar Esto va con mucho cariño Para todos ustedes Y esto es La distancia musical Eso, eso Báilele bonito Uy, 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 uy Ahí para Emily Paulet La gente bonita de Isoslán Ahí para la familia García Ahí para la familia Pérez Solentino Ahí para la familia Gabrino compadre Ahí para mi compa Elu, saludos Bocomanía, Bocomanía Aquí Jesúsoden Bocomanía, Cáаны Cáars Bocomanía, Bocamanía Bocamanía, Bocamanía 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 Ape y boj na matavina Que tonangue y adi bonbuan Que tonangue y adi anbuan Que tonangue y adi bonbuan Que tonangue y adi anbuan Porque la bocomanía Sigue y sigue Cena, cena bonito Y porque las tradiciones Continúan Ape y boj na matavina Ape y boj na matavina Ape y boj na matavina Y esto es la música 100% de nuestro pueblo Y con mucho orgullo digo Soy de pueblo Oye Pikachu, adivina dónde estoy Oye Juan, y con puro sentimiento se bajo compadre Oye Juan, y con puro sentimiento se bajo compadre Y muchas gracias mi gente bonita Por su apoyo Y por todas las cosas Y porque siempre están con nosotros Y por todas las cosas Y muchas gracias Las llantas que buscamos Y las llantas que buscamos Goste mi compañero que es bocua Camarigui, alguien al respecto Goste Adiós, eso fueron las palabras de agradecimiento De mi compa Felipe Gabino Hurtado Con mucho sentimiento Y de agradecimiento a todas las personas Toda la raza bonita que nos acompaña Donde quiera que vayamos Asisten a nuestros eventos A bailar la música La música y la distancia musical La verdad, muchas gracias por su apoyo No tenemos muchas palabras para decirle Pero igual, muchas gracias a toda la raza Que nos siguen Esperemos contar con su apoyo Para este videoclip Compáñenme a todos ustedes Que fue hecho de mucho cariño Y nosotros nos pasamos a retirar Esto se llamó la distancia musical De Felipe Gabino Hurtado Allá en las percusiones Se despide Víctor Ahí para la familia Pérez Directamente desde el Pozo En el Bajo Eléctrico Juan García Directamente desde Ixtololoya Camila García Hasta el Estado de México Allá por Chalco Y un servidor de ustedes Baterista Animador Parte de voz Luis Alberto Ramírez Directamente desde Progreso Ixtololó 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 Juárez Chucuantepe Veracruz Donde queda nos escuchan Allá en Álamo Veracruz Poza Rica Veracruz Compadre Y hasta los Estados Unidos Toda la gente de la Unión Americana La gente de Monterrey Gente de Tamaulipas Gente de Guadalajara Compadre La gente de Oaxaca Michoacán Compadre Toda la República Mexicana Donde queda nos escuchan Allá en Sinaloa Vamos a bailar Esto fue la distancia musical Para todos ustedes Los meros meros Reyes de la música carnavalera Y la música de costumbre Claro Y échale bobo Felipe Gavino Hurtado Y su distancia musical Hay para más que soberanes Pongani muizu meína Pongani muizu chungpai Ciep de guacá ni gucci de Ciep de tonso ni doci de Pongani muizu meína Pongani muizu chungpai Shindon hura más de na bókam Shindon hura más de na yo baba Está�cá ni muizu chungpai Junpani cobrogi cammanso Tapangkong tapa ma tucigui Tapangkong tapa ma tucigui Huch, chale bobo Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania Y esto fue una producción de Mal Soberanes de Insania ¡Suscríbete al canal! ¡Pikachu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! 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 Gracias.